Fue muy buena reunión, les agradezco mucho a los productores, a los comerciantes, se está trabajando de manera conjunta, lo importante es que se logró el acuerdo unánime de mantener precios sin aumentos de productos básicos, alimentos. Muchos llegamos a ese acuerdo y a otros lo importante es que todos estuvieron de acuerdo en ayudar. Hasta les dije, yo sabía que ustedes iban a estar a la altura de las circunstancias y que nos iban a ayudar, y les dije ¿y saben por qué todos están ayudando? Por México, porque todos le debemos mucho a nuestro país. Y todos, 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 todos empezaron a tomar la palabra y les expliqué de qué se trataba, de que teníamos que controlar la inflación. Les expliqué de que la parte energética dependía de nosotros y que teníamos control, pero que el problema era el precio de los alimentos y que entendía yo que estaban subiendo insumos, que no hay niñas, porque no hay niña niñas, 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 niñas. Pero que podíamos actuar y controlar la inflación, porque causaba mucho daño. y empezaron a pedir la palabra y desde el primero nosotros apoyamos y luego el segundo, el tercero, todos todos y quedamos en que se está trabajando el plan, es reforzar lo que ya se había hecho pero ahora con más profundidad. ¿Cómo se reforzaría? Definiendo muy claramente los precios de la canasta básica que no hay aumentos. Precio máximo, precio fijo. Algo así, pero no es control de precios. O sea, se va a llegar a un acuerdo, es decir, esta canasta de 24 productos y si es posible se va a ampliar, va a costar tanto y por producto tanto, porque participaron productores, distribuidores, industriales los más importantes. En la distribución, por ejemplo, que yo recuerdo hablaron los tres directivos, dueños, de las tres principales distribuidoras o tiendas o cadenas de tiendas. El primero fue el de Soriana, luego el señor Chedragui y luego el representante de Walmart. eso por lo que tiene que ver con el comercio. Pero estaban los que distribuyen la harina de maíz que tiene que ver con la tortilla. ¿En qué quedó lo de Maseca? Estuvo el director dueño de Maseca, Juan González, y estuvo la dueña gerente de Minsa. Alta Gracia, Juan González. Y los principales productores de pollo, huevo, nos importa mucho el precio de la carne de pollo, los huevos, carne de res, los dos principales productores o empresarios del atún y otros más. Estuvieron los dos productores principales y distribuidores de carne. Un señor de San Luis y mi carne o su carne. su carne. Su carne. Jesús Vizcaro. Todos, todos, muy solidarios. Ofrezco disculpas porque no los puedo mencionar a todos, pero sí quedamos en que el día 3 de octubre los invité para que vengan con ustedes en la mañanera y ya se dé a conocer el plan. De modo que ya no me sigan preguntando porque si no, ¿qué vamos a decir entonces? Presidente, solamente en el tema de maseca, usted había dicho que había el compromiso de no subir la harina hasta febrero, pero a productores de tortilla dicen que ya se lo subieron en agosto, que ya hubo un incremento. Sí, se está buscando la forma, se está buscando la forma de hacer una revisión para que sea lo justo y ellos van a ayudar y es un asunto de confianza y se hace por el país porque este país merece todo, nuestro pueblo merece todo. Entonces, ellos están en muy buen plan. Entonces, esperemos para el día lunes tres, porque no sólo es esto, sino son otras medidas, pero vamos a detener la inflación porque nos afecta a todos, porque perdemos poder adquisitivo, sobre todo la gente más humilde, la gente más pobre, les rinde menos su dinero. Entonces, en el caso de los combustibles no hay aumento de precios de gasolinas, de diésel, de luz, nada, Pero, en el caso de los alimentos, como no somos autosuficientes en alimentos y se tienen muchos que importar y aumentó el precio de las materias primas en el mundo, pandemia y guerra. Sin embargo, por la decisión que tomamos antes que otros, nosotros tenemos una inflación menor que otros países, sobre todo en energéticos, porque decidimos no aumentar los precios de las gasolinas y del diésel y de la luz. Sin embargo, en el componente de alimentos, sí, hemos tenido un incremento. Ahora, que dio a conocer ayer el Inegi, el aumento, que fue muy poco, tiene que ver con alimentos. Creo que es 0.4 y fue alimento. que eso es lo que vamos a atender con este plan. Y tendría también que en las revisiones salariales, en la propia revisión del salario mínimo, haber un incremento mayor, porque si bien se ha recuperado el salario en este sexenio, pues con esta inflación tampoco alcanza. eso se va a ver en su momento, sí va a haber un aumento al salario mínimo considerable, también analizando lo que corresponde y procurar que el aumento, como lo hemos hecho en otros casos, en tres casos ha sido por consenso el aumento, es decir, el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno, hemos llegado al acuerdo, sólo en un caso no hubo acuerdo, sólo del sector obrero y del gobierno, el sector empresarial no aceptó, pero como hicimos mayoría, sí hubo el aumento, pero sólo en un caso y eso al interior del sector empresarial produjo diferencias, porque habían organizaciones empresariales que sí querían que se incrementara, como lo propuso el gobierno y el sector obrero, sindical, pero bueno, somos libres y vamos a procurar ahora llegar a un acuerdo. Gracias, presidente. Y en otro tema… Lo que sí es importante destacar es que durante todo el periodo neoliberal, durante todo el periodo neoliberal, el salario mínimo perdió poder de compra, eso que no se nos olvide, casi 30 años. Esto, esto fue una infamia lo que hicieron, porque el salario mínimo perdió cerca del 70 por ciento de su capacidad de compra en el periodo neoliberal. El ejemplo que pongo es allá por 1980, 85, hay un instituto de la UNAM que lleva un análisis permanente sobre el poder adquisitivo del salario y alcanzaba un salario mínimo para 50, 55 kilos de tortilla. Y cuando nosotros llegamos aquí, ya habíamos llegado, agarramos en 5.5 kilos de 55 acá a 5 kilos el salario. 5 o 5 y medio un salario mínimo. Entonces, hemos aumentado 63 por ciento desde que llegamos, en términos reales y en la frontera el doble. Bueno, con todo esto ya estábamos en 9 kilos. de ahora con la inflación nos bajó a 7. Entonces, esta es la mejor manera de medir, o sea, que alcance para comprar más alimentos y para lo básico que alcanza el salario. Esa es la forma de medir. Entonces, estos corruptos, ineficientes, subrayo, mentirosos, tecnócratas, decían que si aumentaban el salario iba a haber inflación y nosotros probamos que no. la inflación de ahora no se produjo porque aumentamos 63 por ciento el salario, se produjo por la guerra de Rusia y Ucrania. Sincronio de de Sincronio de Sincronio